María Clara Y Andresito nos verá como los trae papá No será la última vez que vean mis ojos y estén llorando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que no he podido ser feliz, que en verdad me enamoré Daniel Alexander de Iván Andrés Carverón con CENGEN Daniel, Felipe Velázquez, la inspiración de su papá No sé si es tarde ayudar No sé si es tarde, pero no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé